¡Ya, ya, ya! ¡Ven! 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 ¡Más rato! ¡Leván! ¡Levánate, Teddy! ¡A ver! ¡Quiero ver que eres bien huevudo, Teddy! ¡Te pones, papo! ¡Te pones, papo! ¿Quién es el verdadero Teddy? El verdadero Teddy se pone de pie El verdadero Teddy saca su dinero y lo muestra a la cámara El verdadero Teddy El verdadero Teddy saca para un pomo El tío está muerto El tío está muerto Gracias por ver el video.